La SS Sturmbrigade Dirlewanger o la 36ª División de Granaderos Waffen SS, se trata de una división de las SS que combatió y cometió varios crímenes durante la Segunda Guerra Mundial. La unidad, que lleva el nombre de su comandante, Oskar Dirlewanger, estaba formado por criminales convictos que la Alemania nazi no esperaba que sobrevivieran a su servicio en esta unidad. Formada en 1940 y desplegada por primera vez, especialmente, para la contrainsurgencia antipartisana o para obligaciones contra el movimiento de resistencia polaco, posteriormente en 1944. Y fue considerada, por muchos, incluso por los mismos alemanes, la peor unidad de las Waffen SS, siendo conocida por su lucha brutal y salvaje. Oskar Dirlewanger nació el 26 de septiembre de 1895 en Würzburgo, y sirvió como oficial en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, ganando así las dos clases de la Cruz de Hierro. Fue inteligente y un valiente soldado, pero que había algunas deficiencias graves que le hizo no apto para la vida normal en la sociedad. Después de graduarse en la Universidad de Frankfurt, con un doctorado en Ciencias Políticas, en 1922, trabajó en un banco y en una fábrica textil. En 1923, se había unido al partido nazi, y en 1934, fue condenado a dos años de prisión, por la violación a una menor de 13 años, y por robar bienes del gobierno. La condena lo llevó a ser expulsado del partido nazi. Poco después de su liberación, Dirlewanger, fue arrestado nuevamente, por agresión sexual y enviado a un campo de concentración en Welsheim. Desesperado, se puso en contacto con su antiguo camarada de la Primera Guerra Mundial, Gottlob Berger, que ahora, era un nazi de alto rango, que trabajaba en estrecha colaboración con el Reichsführer Himmler. Berger, usó su influencia para ayudar a Dirlewanger, a unirse a la Legión Cóndor, unidad alemana que luchó en la Guerra Civil Española. A su regreso a Alemania en 1939, Berger, ayudó a Dirlewanger, a unirse a la Allgemeine SS. A mediados de 1940, después de la invasión a Polonia, Berger, dispuso que Dirlewanger, comandara y entrenara, una unidad militar de cazadores furtivos condenados, para la caza de partisanos. A fines de mayo de 1940, Dirlewanger, fue enviado a Oraniembur, para hacerse cargo de 80 hombres seleccionados, condenados por delitos de caza furtiva, que fueron liberados temporalmente de sus condenas. Después de dos meses de entrenamiento, se seleccionaron 55 hombres, y el resto fue enviado de regreso a prisión, y se formó la unidad de cazadores furtivos de Oraniembur, como parte de las SS, nombrando a Dirlewanger como su comandante. La unidad fue enviada a Polonia, donde se unieron cuatro suboficiales de las Waffen SS, seleccionados por sus antecedentes disciplinarios, y otros 20 reclutas. En septiembre de 1940, la formación contaba con más de 300 hombres. Dirlewanger, fue nombrado SS Oversturmführer, por el mismo Himmler. Con la afluencia de delincuentes, se perdió el énfasis en los cazadores furtivos, aunque muchos de los antiguos cazadores furtivos, ascendieron a los rangos de suboficiales, para entrenar a la nueva unidad. Los condenados por otros delitos más graves, también se unieron a dicha unidad. Desde el principio, la formación atrajo críticas, tanto del partido como de las SS, por la idea de que los criminales condenados, a quienes se les prohibió portar armas, por lo tanto, exentos del servicio militar obligatorio en la Wehrmacht, podrían ser parte de la élite SS. Donde finalmente, como solución, se proclamó que la formación, no formaba parte de las SS, sino que estaba, bajo el control de las SS. En un par de años, la unidad se había convertido en una unidad de delincuentes comunes. En consecuencia, el nombre de la unidad, se cambió a Sondercomando Dirlewanger, o, Unidad Especial Dirlewanger. A medida, que la fuerza de la unidad crecía, se colocó bajo el mando de las SS, Totenkopf-Gervande, y redesignado, como SS, Sonderbatallón, Dirlewanger. En enero de 1942, para reconstruir su fuerza, la unidad fue autorizada, a reclutar voluntarios rusos, ucranianos y demás países. En febrero del 43, el número de hombres en el batallón, se duplicó a 700. Aunque, se crearon otros batallones de presos, a medida que avanzaba la guerra, estas unidades militares penales, eran para los condenados de solo, delitos militares. Mientras que los reclutas enviados a la unidad de Dirlewanger, fueron condenados por delitos muy graves, como asesinato premeditado, violación, incendio provocado, y robo. En otras palabras, a los más sanguinarios. Estos, cometieron crímenes en Polonia, que, hasta el Obergruppenführer, Friedrich Wilhelm Kruger, como parte del gobierno general de Polonia, se mostró preocupado, por el comportamiento ilegal de Dirlewanger, y por las quejas que recibía, y así dieron lugar a su traslado a Bielorrusia, a toda la unidad en febrero del 42. En esta región, la unidad quedó bajo el mando, de Erich von Dembach-Zelewski. La unidad reanudó a sus actividades antipartisanas, trabajando en cooperación con la brigada Kaminsky, una fuerza de milicia compuesta por ciudadanos soviéticos, bajo el mando de Bronislav Kaminsky. El 17 de agosto de 1942, se autorizó la expansión de la unidad de Dirlewanger, al tamaño de regimiento, y la unidad fue redesignada, como SS, son de regimiento, Dirlewanger. Con su expansión, a Dirlewanger se le permitió, exhibir insignias de rango, y un parche de cuello único, en forma de rifles cruzados con una granada de palo, debajo de ellos. Durante este periodo, el regimiento vio intensos combates. El propio Dirlewanger, lideró muchos asaltos. En noviembre de 1943, el regimiento se comprometió a la acción de primera línea, con el grupo de ejércitos centro, en un intento de detener el avance soviético, y sufrió bajas extremas, debido a la ineptitud. Dirlewanger, recibió la Cruz de Oro Alemana, el 5 de diciembre de 1943, en reconocimiento a su seriedad en el campo de batalla. Pero el 30 de diciembre de 1943, la unidad constaba de sólo 259 hombres. Aunque a fines de febrero de 1944, el regimiento recuperó todas sus fuerzas, y que voluntarios orientales ya no serían admitidos en la unidad, ya que los rusos habían demostrado ser particularmente poco confiables en combate. Regresa a Polonia, debido al levantamiento de Varsovia, el 1 de agosto de 1944, y Dirlewanger fue enviado a la acción, como parte de la formación Kampfgruppe, dirigida por el Gruppenführer Heinz Reinefart, y una vez más, sirviendo junto a la milicia de Bronislav Kaminsky, ahora llamada SS Sturmbrigade Rona. Actuando por órdenes, que vinieron directamente del Reichführer Himmler, los hombres de Kaminsky y Dirlewanger, tuvieron las manos libres, para cometer todo tipo de crímenes. Ahí, es donde sucede la masacre de Bola. El regimiento llega finalmente a Varsovia, con solo 865 efectivos alistados, y 16 oficiales, pero pronto recibió 2.500 reemplazos. Y fue recomendado, para la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, por Reinefart, y ascendido al rango de SS Oberführer. Para el 3 de octubre de 1944, los insurgentes polacos restantes, se habían rendido, y el regimiento mermado, pasó el mes siguiente, protegiendo la línea a lo largo del Vístula. Durante este tiempo, el regimiento fue actualizado, al estado de brigada, y nombrado SS, Sonderbrigade Dirlewanger. Y a principios de octubre, se decidió actualizar la unidad, nuevamente, esta vez a una brigada de combate de las Waffen SS. En consecuencia, fue redesignado SS, Sturmbrigade Dirlewanger, en diciembre de 1944, y pronto alcanzó su complemento de 4.000 hombres. Participando también, en el levantamiento nacional eslovaco, a fines de 1944. Uniéndose a la unidad, el SS, Brigadierführer, Fritz Stmedes, excomandante de la 4ª División SS-Policei, fue asignado a la Sturmbrigade Dirlewanger, como castigo por negarse a cumplir las órdenes. Con su amplia experiencia en combate, Stmedes, se convirtió en el asesor no oficial de Dirlewanger, en el combate de primera línea. En febrero de 1945, se dieron órdenes de expandir la brigada a una división, sin embargo, antes de que esto pudiera comenzar, se envió al norte, a la línea Oderneis, en un intento de detener el avance soviético. El 14 de febrero de 1945, la brigada fue redesignada, como la 36ª División de Granaderos Waffen SS. Cuando comenzó la ofensiva soviética final, el 16 de abril de 1945, la división fue empujada hacia el noreste. Al día siguiente, Óscar Dirlewanger resultó gravemente herido en combate, por duodécima vez. Lo sacaron del frente y lo enviaron a la retaguardia, y Stmedes asumió inmediatamente el mando, y Dirlewanger no volvería a la división. La deserción se hizo cada vez más común. Cuando Stmedes intentó reorganizar su división, el 25 de abril, descubrió que prácticamente había dejado de existir. El 28 de abril de 1945, el SS Sturmanfuehrer Evaldeler, que estaba al mando del 73º Regimiento de Granaderos, dentro de la brigada Dirlewanger, fue ahorcado por sus propios hombres por actos de corrupción. El 1 de mayo del 45, los soviéticos acabaron con todo lo que quedaba de la división, en Halve Pocket. Un pequeño remanente de la división, logró un intento de fuga, para llegar a las líneas del ejército de Estados Unidos, en el río Elba. Stmedes y su estado mayor, lograron alcanzar a los estadounidenses y se rindieron el 3 de mayo. Solo unos 700 hombres de la división, sobrevivieron a la guerra. Ya en junio de 1945, Dirlewanger, fue capturado por fuerzas francesas en Alemania. Fue reconocido, golpeado y torturado hasta la saciedad, durante los días posteriores, por los guardias polacos, hasta que murió por las heridas el 7 de junio de 1945.